¡Suscríbete al canal! 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 Voy a romper las piernas No, se quedó Amigo, ayuda, ayúdame No puedes salvarlo Ahí se queda Mira, mira Se quedó ¿Me quieres ver la cara de esto? Mira, 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 se quedó ¡Alto ahí, loca! ¡No, pasa la vez! ¡Quítate! ¡Suéltase, hombre, no! ¡Quítate, perra! ¡Ahí voy, patrón! ¡Mira, es lo tuyo! ¡Venga, mi madre, venga, perro! ¡No! ¡Sí! ¡Ah! ¿Pero qué coño está haciendo? Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? ¡Qué gente de mierda, boludo! ¡Dame tiempo para huir! ¡Dame tiempo para huir, boluda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tu casa! ¡Se atreve a tarlos! ¡No hay que irte! ¡No hay que irte! ¡No hay que irte! ¡Amigo! Lo siento Decime si esto no es ojete Adiós baboso Estás más ciego que un murciélago ¿Preparen clip? Mierda No, no quería un clip de esto No quería un clip de esto Pero ey, las risas no faltaron Ay, menos mal, llegamos Era mi culpa si no llegamos Vamos a mostrarnos un poquito Chicos Chicos, esta partida va a ser troll Lo juro Se viene No, pero pasa por aquí, desgraciado ¿Cómo? No No Sería raro que tenga liberación Sería muy raro No 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 Tentáculos y chinas ¿Qué puede suceder? What the fuck? Oye, pero Y ese ruido tan raro Esto ya no es divertido Es excitante ¿Lo viste? Coche tu padre, weón What's that? ¡Ahí está el audio! Bueno, por lo menos terminamos el gen Si es que no tiene coso Uy, claro Ay, no ¿El motor se acaba de volver a cero? ¿El motor se acaba de volver a cero? ¿O yo estoy delirando Y me está agarrando una trambolia cerebral A la mía acá en este momento? ¡Ay, la concha! ¡Me están muatando! ¡Ah, tu casa gorda! ¡Pum! ¡Ah! ¡No mames! ¡Viste eso, Rick! ¡Tú verga! No ¡No, la puta madre! No te ocurre que la estampié bien No, no, no Ya te di, no, dejo de apurar Dale, amigo, me estás jodiendo Lejos dicha acá o muerde Yo a veces reparo, pero siempre pasa un hace herido por al lado mío Con el killer detrás, jaja, hola, volví, tío, berrú ¡No, como! Se lo termino Cuatro por ciento Y me voy ¡No, me voy! ¡Hala, verga, me pegó a mí! ¡No, me voy! ¡No, me voy! ¡No! ¡No, me voy! ¡Qué bueno! ¡No, me voy! Ah, sí, pues ya lo veremos. ¡Ay, te vas a Pedro! ¡Se lo pago! ¡Ay, te vas a Pedro! ¡Ay, acabo! Creo que acabo, ¿eh? Creo que acabo. Si no me jodes, acabo.